Si me lo hubieras dicho, lo hubiera entendido No había necesidad de causarme problemas Y todavía me dices que voy a estar bien Como si fuera fácil no volverte a ver No tienes idea de lo que me esperan cuando ya no estés Solo esta vez te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí Solo esta vez te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí Amar y no ser bien correspondido Amar y no ser bien correspondido Amar y no ser bien correspondido Gracias.